Sale desde Culiacán, Sinaloa, los amigos de Requinto para ustedes Frente a las cámaras de Servando ZL En los corridos, los tiempos de ahora Lo enviamos y dice, así suena Nueva combate rubio, ánimo Que diferentes son los tiempos de ahora Cambió la gente, y el tiempo no perdonaba de mal en peor Ya no hay detalles, ahora reina el dinero Son prepotentes, si traen un carro nuevo ¿Y quién les enseñó? Que si tienes la manera, más que otros Puedes sentirte superior Quisiera regresar a los viejos tiempos Cuando todo era mejor La gente era de valor Y puro Ríos Music, compadre Hoy los amigos, no miento, son contados Y conocidos, de esos hay sobrados Pa' tirar el rol Más vale solo, que mal acompañado Es un consejo Ánimo Con Pau Garrio Aquí estamos los amigos del Riquito Para los que nos hagan ¡Aquí está! Para los que nos hagan ¡Aquí está! Gracias.